Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. En esta oportunidad vamos a conversar sobre la generación de Plutón en Libra, que son aquellos que nacieron aproximadamente entre 1972 y 1984. Plutón es un planeta lento y como es lento se queda muchos años en un mismo signo y por lo tanto marca características generacionales. Luego obviamente dependiendo de la casa donde se encuentre en nuestra carta natal, los planetas que afecte, el estado de Plutón por ejemplo si es el regente de la carta porque quizás tenemos ascendente en escorpio, bueno se hace aspectos a planetas personales, al sol, a la luna, etcétera. Vamos a ir viendo de qué manera ese Plutón se expresa en nuestra carta natal y de qué manera nos influye en nuestras actitudes cotidianas, por ejemplo, de forma más visible. Pero a nivel generacional, por más que Plutón se quede muchos años en un mismo signo, se puede llegar a quedar hasta 30 años en un mismo signo, en otros se queda un poco menos porque tiene una órbita irregular. Más allá de eso, independientemente de las características que adopte en nuestra carta natal, marca características generacionales. El hecho de que las características psicológicas pertenezcan a toda una generación no las hace menos importantes. De hecho, nosotros por lo general, las almas cuando encarnan en un momento dado en este mundo dual, eligen encarnar en una cierta generación. ¿Por qué? Porque quieren trabajar o quieren participar de ciertos aspectos evolutivos que este grupo de personas, una generación determinada, por ejemplo, está viviendo o elaborando en un momento vital, por ejemplo. Entonces, no es casualidad que como almas elijamos nacer en un cierto momento y pertenecer a una cierta generación. No es casualidad porque justamente todo ese caldo de cultivo del momento en el que nacimos y los compañeros de colegio que tenemos y la idiosincrasia social, política que hay en un momento, la economía que se vive, los valores, etcétera, van a condicionar un montón de cuestiones internas que son justamente, van a ser el terreno fértil donde nosotros luego, a lo largo de nuestras vidas, vamos integrando aprendizajes evolutivos, viviendo experiencias y demás. Y eso va a posibilitar que nosotros tengamos la opción de integrar los aprendizajes que nos propusimos antes de nacer. Antes de conversar de las características específicas de esta generación, presentemos al señor Plutón. El señor Plutón es Hades, el dios del inframundo, de las tinieblas. Fíjense, se lo representa en el simbolón con esta carta. Plutón es el dios de la oscuridad, el dios de nuestras oscuridades. Representa por una parte nuestra sombra, de esto venimos hablando hace un montón de tiempo en el canal, nuestra sombra es todo aquello que nosotros tenemos pero no lo reconocemos a nivel consciente. Son aquellas características que inconscientemente reprimimos para ser aceptados o merecedores de amor. Todo lo que se escape de nuestro registro consciente, lo que no coincida con la historia que nos contamos de nosotros mismos y con el personaje que fuimos armando para sobrevivir a nuestras experiencias de vida, todo lo que no encaje dentro de esa descripción, inconscientemente lo vamos a tender a desplazar a la sombra. En la sombra, por supuesto, terreno plutoniano, también están nuestras heridas más profundas, nuestros miedos más profundos y por lo tanto también nuestro del miedo que surge, la necesidad de control, los apegos, me apego, controlo, ¿para qué? Para evitar sufrir, para evitar reeditar sufrimientos anteriores. Por lo general esos sufrimientos reprimidos, esos dolores, esos duelos truncados se gestaron en la infancia y como en ese momento cuando éramos pequeñitos no tuvimos recursos para elaborar lo que nos estaba pasando, no nos sentimos comprendidos o apoyados a nivel emocional, porque bueno mamá y papá tampoco tuvieron recursos para servirnos de apoyo por lo general. Entonces, claro, todo ese dolor para poder sobrevivir a las infancias que tuvimos, no tuvimos otra opción que congelarlo, dejarlo en stand-by y tratar de seguir adelante conformando un personaje que, bueno, fue funcional en algún momento de nuestras vidas, pero que hoy, si estamos viendo este vídeo evidentemente, ese personaje nos ha quedado chico, porque está impidiendo que logremos expresar otros aspectos de quienes somos. Bueno, esos otros aspectos que nosotros queremos expresar para ser seres completos son justamente el terreno plutoniano, el terreno de la sombra. Para nosotros poder encontrar lo que se conoce como el oro de la sombra, nuestros dones, la capacidad de sentirnos a gusto en nuestra piel, recuperar la fuente de nuestro poder personal, empoderarnos. El empoderamiento solamente se logra cuando estamos dispuestos a hurgar en nuestras profundidades. Esto es el trabajo que Plutón nos propone. Ahora, Plutón es el dios de las tinieblas, de la oscuridad, de la sombra. Claro, hay distintos niveles de conectar con las energías y las propuestas astrológicas. Desde muy pequeñitos, como no tuvimos recursos ni madurez emocional, aprendimos a reprimir lo que no podíamos gestionar y a enviarlo a la sombra. Hoy, de adultos, sí que tenemos recursos, pero no lo sabemos y por lo tanto seguimos reprimiendo viejas heridas, viejos duelos, vergüenzas, miedos. Y mientras todo eso permanezca en la sombra, nos controla desde el inconsciente. Nos lleva a autoboycotearnos constantemente en diversos aspectos de nuestras vidas. Nos lleva a buscar desesperadamente controlar ciertas situaciones, a resistirnos a los aprendizajes y, por supuesto, nos lleva a proyectar afuera todo lo que rechazamos de nosotros mismos. Ahora, Plutón representa la sombra, lo negado, pero el propósito evolutivo de Plutón es que reunamos la valentía y el coraje suficiente. Plutón se lleva súper bien con Marte porque los dos rigen al signo de Escorpio. Que nos sintamos, o sea, que reunamos el coraje suficiente para ir a encontrarnos con nuestro dolor, para morir a la idea de quiénes somos y convertirnos en personas más completas a través de recuperar esas proyecciones que tiramos afuera, recuperarlas e incorporarlas a la conciencia de quiénes somos. Y aún decía, prefiero ser una persona completa antes que una persona buena. Bueno, eso es exactamente el trabajo que nos propone Plutón. Plutón nos propone que pongamos nombre a lo que jamás fue nombrado. Plutón nos propone que arrojemos luz en la oscuridad, que dejemos de escaparle porque en la medida en que sigamos escapando no vamos a poder sanar. Ahora, en la medida en que siga escapando a la oscuridad de mi propia infancia y de toda mi vida en general, esa oscuridad me va a dominar sin que yo siquiera me dé cuenta. Plutón representa esa necesidad de control y esos apegos muy fuertes que son como placebos a los que acudimos para no encontrarnos con nuestra oscuridad. Pero esa es una forma de vivir Plutón, una forma que nos desempodera en lugar de empoderarnos, porque nos resta, nos hace que gastemos un montón de energía en reprimir un montón de aspectos de nosotros mismos y esa energía estaría mucho mejor puesta en otros lados, por ejemplo, en vivir la vida que queremos vivir. Ahora, desde la necesidad de control, de la necesidad de represión, de seguir reprimiendo aspectos de mí misma, claro, toda la energía que desperdicio ahí es energía que no puedo poner en conectarme con mi deseo genuino, con lo que me apasiona, en transformarme, en vivir la vida que realmente quiero vivir, en conectar con mi líbido, en generar un nivel de sana intimidad en mis relaciones, etcétera, etcétera. ¿Qué más representa Plutón? A mí me gusta relacionarlo con un concepto que me habrán escuchado nombrar, o muchos lo conocerán porque leen los libros de Eckhart Tolle. Eckhart Tolle habla del cuerpo del dolor. El cuerpo del dolor es como una entidad energética casi que tiene vida propia, que puede estar dormida durante mucho tiempo, más tiempo, menos tiempo, pero de repente se detonan nuestras vidas cuando algo o alguien, una circunstancia, aprieta el botoncito correcto, que toca una herida que duele, que todavía no ha sido sanada. Ese cuerpo del dolor que estaba dormido, que estaba latente, esperando a que alguien lo despierte para salir a alimentarse, se nos activa y nos ponemos a la defensiva. Y lo único que pretende el cuerpo del dolor es alimentarse de energía que le resulte afín. El dolor se alimenta de dolor, por lo tanto va a intentar, es como que nos posee, e intenta alimentarse del dolor que nosotros sentimos para hacerse más grande y ganar mayor energía. Entonces intenta generar dolor en sus relaciones, intenta buscar detonar el cuerpo del dolor de los demás para poder, para salir juntos a jugar, básicamente, para que los cuerpos del dolor se puedan alimentar uno del otro. Si no hay nadie a mi alrededor, no pasa nada, se alimenta de mi propio sufrimiento. ¿Cómo lo genera? Haciéndome, bombardeándome de pensamientos negativos que me generen unas ciertas emociones, porque se alimenta de emoción. El pensamiento genera una emoción, ira, dolor, una negatividad, y desde ese dolor que sentimos, desde esa negatividad, desde ese odio, lo que sea que estemos sintiendo, el cuerpo del dolor se alimenta. Luego, en algún momento, cuando ya tuvo suficiente, vuelve a dormir por un tiempito, hasta que vuelve a resurgir, generándonos cíclicamente dolor en nuestra realidad. Plutón también tiene que ver con el cuerpo del dolor. Lo que pasa es que el cuerpo del dolor no puede resistir a la luz de nuestra conciencia. Y eso es exactamente la propuesta evolutiva del Señor de las tinieblas. El Señor de las tinieblas busca que iluminemos nuestra sombra, porque no se trata de luchar contra la oscuridad queriendo erradicarla. Eso solamente genera más sombra y más dolor. Significa reconocer en mí misma mi propia sombra, integrarla a mi conciencia, darle a la sombra una capacidad de expresión en la dosis justa, en la medida adecuada en mi vida, incorporarla como recurso, y desde ahí conectar con toda la fuente de poder personal que está a mi disposición. Ahora, Plutón, que tiene mucho que ver con las dimensiones más oscuras y destructivas de nuestra mente, también tiene mucho que ver con las expresiones más elevadas del potencial humano. Nosotros elegimos, decidimos, porque ahí radica nuestro libre albedrío, cómo vamos a expresar esta energía en nuestras vidas. ¿Vamos a ser lo suficientemente valientes de hurgar, de autoindagarnos y reconocernos con nuestra luz y nuestra sombra y entregarnos a los demás también con total honestidad? ¿O vamos a seguir escapando de nuestra propia oscuridad, del dolor de nuestras infancias y obviamente de heridas que provienen de vidas pasadas? Porque Plutón es un planeta kármico. Ahora, no hace falta que yo me vaya a hacer regresiones, a indagar, a ver qué me pasó en una vida anterior. No hace falta porque como la elección de padres es kármica, cualquier herida que yo haya recibido en mi propia infancia es una herida que refleja, espeja heridas que vienen del pasado de mi alma. Como yo quiero aprender a sanarlas en esta oportunidad y el aprendizaje en esta vida es a través de los opuestos, imagínense, si yo quiero aprender a tener vínculos sanos, recíprocos y conscientes, lo más probable es que de muy pequeñita haya vivido completamente lo opuesto. Vínculos insanos, vínculos o formas tóxicas de relacionarme o de que las personas a mi alrededor se relacionaban de esa manera. ¿Por qué? Porque a través de reconocer, de comprender lo que no quiero, puedo comprender lo que sí quiero para mí y generarlo para mi propia vida. Ese es el trabajo que Plutón nos propone en nuestra carta natal. En esta oportunidad vamos a revisar las características generacionales de la generación, valga la redundancia, nacida entre 1972 y 1984, que fue aproximadamente el periodo que Plutón estuvo transitando por este signo. Ojo que Plutón, sabrán, entra durante algunos meses al signo, vuelve para atrás, sale y así cada vez que cambia. Entonces, ojo, porque ya creo que en octubre de 1971 hizo la primera entrada Libra, luego salió, luego volvió a reingresar y lo mismo pasó en 1984 hasta que se fue definitivamente a Scorpio. Entonces, si nacimos en cualquiera de los dos extremos de esta franja de años, lo correcto sería que vayamos a levantar nuestra propia carta natal para quitarnos cualquier duda a ver en qué signo estaba nuestro Plutón natal. Si nacimos de entremedio, obviamente no hay ninguna duda porque ya sabemos que está en Libra. Entonces, luego de esta introducción que les acabo de hacer, ¿qué es lo que nos propone Plutón en Libra? ¿Con qué oscuridad nos tenemos que encontrar para poder transmutar nuestras heridas interiores? Plutón es como un planeta que nos invita a ver en la oscuridad. ¿En qué oscuridad tenemos que ver? En la oscuridad que surge en nuestras formas de vincularnos, de vincularnos específicamente con la pareja, con el socio, con la pareja estable. Nosotros sabemos que la pareja va a inconscientemente activar heridas no resueltas y necesidades insatisfechas de nuestras propias infancias. Eso nos pasa a todos, no importa si tenemos Plutón en Libra o no. ¿Qué pasa? Que las almas cuando eligen nacer en una cierta categoría de años, a nivel colectivo tienen como propósito poner luz a cierto aspecto que está en oscuridad. No es que el resto de las personas no vivan lucha de poder en los vínculos, no vivan relaciones disfuncionales o dinámicas tóxicas de vincularse. Todos tuvimos alguna experiencia de este tipo o conocemos a alguien que la haya tenido. Sin embargo, los nacidos con Plutón en Libra vienen a hacer visible esta oscuridad. Durante mucho tiempo los humanos no estuvimos preparados para poner nombre y apellido a las luchas de poder en las relaciones. No estuvimos preparados para detectar y reconocer cómo nuestra pareja activa nuestro propio cuerpo del dolor, nuestra sombra. Ahora, si nacimos durante esta generación, dentro de muchos otros propósitos evolutivos que haya podido tener nuestra alma, decidimos orientarnos a un trabajo vincular. Somos la generación, si nacimos con Plutón en Libra, que vino a poner conciencia, a visibilizar, a nombrar las luchas de poder encubiertas que existen en toda relación, pero particularmente en el matrimonio o las relaciones donde hay un proyecto en común, como la sociedad, es la pareja estable. El objetivo de estas almas, obviamente, reside en aprender a tener vínculos plenos, profundos, íntimos, satisfactorios, a generar un nivel de intimidad súper profundo en las relaciones. ¿Qué es la intimidad? La intimidad implica participar a mi pareja de mis procesos internos, entregarme con mi luz y mi sombra, tal cual soy, sin editar, sin recortar pedacitos de quien yo soy o sin negar emociones que me puedan surgir en esa relación. Básicamente, lo que nos propone Plutón a esta generación es que el agua, Plutón es un planeta de agua, el agua se lleve todo lo que no es real, todo lo que no es legítimo en nuestras relaciones. Obviamente, para que se vaya lo que no es genuino, primero tengo que darme cuenta de qué estamos hablando, dónde está la lucha de poder, dónde está la manipulación en las relaciones, tengo que ver dónde está la forma, cómo yo estoy colaborando en esas dinámicas tóxicas de vincularme, por ejemplo. ¿Cuál es mi rol en la relación? Porque si no lo puedo ver, de ninguna manera lo puedo soltar. No sólo eso, sino que tengo que hacer el trabajo de auto-indagarme y revisar cuándo fue que se empezó a gestar ese personaje con el cual yo luego salgo a vincularme y genero un montón de disfunciones en las relaciones. ¿Desde qué herida no sonada de la infancia? ¿Desde qué resentimiento? ¿Desde qué necesidad insatisfecha de la infancia? ¿Para qué le reclamo a mi pareja lo que le reclamo? ¿Para qué me meto en estas dinámicas que al final lo único que hacen es que termine generando relaciones, vinculándome de personaje a personaje, donde al final no me siento visto, no me siento comprendido porque tampoco soy genuino en mi relación? ¿Para qué hago lo que hago? Bueno, obviamente desde una actitud defensiva para controlar la respuesta emocional del otro, para que el otro me ame, para que me vea, para que me reconozca, para que me prioricen. Puede haber un montón de para qué es y eso solamente lo sabremos cada uno auto-indagándonos y yendo al principio donde la historia comenzó. Lo que pasa que a nivel kármico estas almas vienen, se han propuesto dentro de sus metas kármicas en esta vida, encontrarse con dejar... ¿Qué es lo que hace Plutón? Plutón pone nombre y apellido a los no dichos. Entonces, esa sensación que tenemos de estar en un vínculo donde me siento solo, incluso estando de a dos, porque mi pareja al final no me conoce, porque yo no me estoy mostrando tal cual soy, porque al final ni siquiera sé quién soy porque me relaciono de personaje a personaje y encima me relaciono a la defensiva, porque no confío, no confío genuinamente en que mi pareja quiere lo mejor para mí. Bueno, eso genera un montón de dinámicas vinculares que pueden ser muy diversas, pero son todas insatisfactorias. Entonces, lo que tenemos que visibilizar es el precio que pagamos por vincularnos de personaje a personaje. El precio que pagamos por vivir luchas de poder en las relaciones. El precio, sin ir más lejos, es la sensación de que no importa, estoy con otra persona, pero al final nadie me conoce tal cual soy. No importa si estoy todo el tiempo acompañado, estoy en una relación. Me siento solo, incluso estando de a dos. Ese es el trabajo que hay que hacer. Ese es el trabajo que esta generación quiso venir a hacer. Lo más probable, obviamente, es que no solo arrastremos estas heridas de un pasado kármico, sino que en nuestras propias infancias no hayamos tenido ejemplos constructivos de lo que es vivir una genuina intimidad en la relación. Hemos sido testigos desde muy pequeñitos de las luchas de poder o de dinámicas vinculares un poco tóxicas. O quizás mamá y papá se llevaban de 10, se llevaban bárbaro, perfecto, pero no tenían un nivel de intimidad genuino. No se conocían genuinamente el uno al otro. Y entonces pagaban el altísimo precio de sentirse insatisfechos en sus relaciones. En silencio, por supuesto. Porque el tema este de poner nombre y apellido al dolor vincular es de esta generación. Las generaciones anteriores tenían otro trabajo distinto. Entonces, esta generación, como Plutón, es un planeta que nos llama a ver en la oscuridad. Es una relación que quiere dejar de autoengañarse. Porque ya, si pertenecemos a esta generación, ya no queremos conformarnos con poco. Queremos generar un nivel muy satisfactorio e intimidad en las relaciones. Y eso solamente lo podemos lograr en la medida en que estemos dispuestos a encontrarnos con nuestra propia oscuridad. Porque eso es exactamente lo que la pareja activa. Nuestra propia herida, nuestra propia oscuridad. Como la rechazo en mí, la rechazo en el otro. Este Plutón nos requiere que seamos muy valientes y honestos con nosotros mismos para poder generar ese nivel de honestidad con el otro. Ahora, más allá de que este propósito evolutivo de esta generación sea conformar vínculos sanos, equilibrados, íntimos, recíprocos, plenos. Vínculos en donde las partes de la relación se abra mutuamente la una a la otra, ¿no? Que me permita mostrarme vulnerable en la relación. Que me anime a mostrarme tal cual soy y que tenga la valentía y el coraje y la fortaleza para aceptar al otro tal cual es. Para dejar de pedirle que cambie. Ahora, claro, para lograr esto tengo que primero darme cuenta y visibilizar todo lo que no funciona. Porque si seguimos arrastrando, si seguimos como veníamos, intentando entretenernos con otra cosa, claro, no hay ninguna forma que podamos hacer este aprendizaje. Interrumpo este vídeo un segundito para invitarte a participar del curso de astrología para brillar nivel 1 en donde vamos a conocernos muy profundamente de la mano del lenguaje astrológico. Vamos a aprender a analizar nuestra carta natal, vamos a aprender lo que es un signo, un planeta, una casa, un aspecto, cuáles son los aprendizajes que nuestra carta natal trae para nosotros. Vamos a hablar del recorrido kármico de las almas, herramientas de autoindagación psicológica y un montón de recursos para llevar a la práctica nuestros aprendizajes de vida. Así que muy bien, este es a grandes rasgos la motivación evolutiva kármica que surge de la herida de esta generación pero que también trae escondido un enorme potencial. Fíjense, me faltó mostrarles aquí, tengo la carta del simbolón que representa a Plutón en Libra, ¿no? Fíjense que acá tenemos dos amantes que están juntitos de la mano pero no se los ven muy felices. Y fíjense que detrás de ellos hay dos manitos que representan la sombra que los boicotea desde su propio inconsciente. Entonces acá tenemos dos personas que están juntas pero se sienten solas. Tenemos a dos personas que no tienen ni idea pero la relación que conforman no es la relación que ellos eligen a nivel consciente, está totalmente condicionada por todo ese material sombrío que ninguno de los dos se animó a integrar y a ver hasta ahora. Entonces lo que tiene que tener claro esta generación es que el trabajo con uno mismo, la autoindagación y el encuentro con la propia sombra no es algo egoísta pero además es parte de su trabajo evolutivo, es parte de lo que quisieron hacer y es parte del presupuesto necesario para generar vínculos sanamente recíprocos. Y la última aclaración que casi me lo olvido de hacer es que más allá de que acá hablamos de características generacionales no todos vamos a identificarnos 100% con lo que estoy diciendo. Seguramente este vídeo les resuene más si Plutón está fuerte en la carta natal. Por ejemplo si se ubica en la casa 1, 4, 7, 10 u 8. En ese caso lo van a sentir más. O si tienen planetas en escorpio, especialmente Venus, la luna por ejemplo, o ascendente en escorpio. Si tienen Venus, luna en casa 8 por ejemplo, o Plutón, aspectando a cualquier planeta personal, a Venus sobre todo, esto lo van a sentir mucho más palpable y visible en sus vidas, en sus relaciones y en la conciencia que tienen de ustedes mismos. Eso, les agradezco por haberme acompañado una vez más y nos vemos prontito en el próximo vídeo.